que tal como están mis amigos de su canal el salvador en el campo que bueno que siempre nos ven que nos apoyan gracias gracias por todo su apoyo sus vistas sus comentarios miren que estamos aprendiendo bastante y qué tal llueve en sus países porque en el salvador les prometo que sí está cayendo unas lluvias de hecho en algunos lugares ya se alertó hay alerta naranja se le llama una previa ya la alerta roja verdad en san salvador sobre todo y bueno ahí me cuentan cómo está en honduras guatemala y bueno sin eeuu también aunque quizás el clima es un poco distinto desde dónde estamos pues desde una ganadería de el tránsito san miguel no no es el tiangue es el tránsito y aquí pues los amigos de esta ganadería quieren mostrarles más de lo que tienen ejemplares que tienen toros vacas y por supuesto ya van a ver más adelante terneros becerritos hay algunos que todavía están recién destetaditos y otros que aún están ahí verdad mamando y como siempre la dinámica verdad ustedes quieren saber a qué precio cómo es el arreglo cómo se vende o qué está la venta pues llámenlos escríbanlos ahí tienen el teléfono de cristian tienen el teléfono mío los señores los comentarios nos lo piden yo voy a poner un teléfono en la descripción y si no pues ahí en los comentarios y nosotros con gusto les vamos a hacer llegar la información así es que lo voy a dejar con las imágenes pido por favor que si no lo han hecho se suscriban inviten a otros compartan el vídeo digan a mira que hay un canal de estos ahí de el salvador que muestra mucho ganado así que por favor ahí les explicamos ahí que nos ayuda verdad no es obligación pero ahí por si acaso así es que yo ya me callo y los dejo ahí con las imágenes un poquito de musiquita un poquito de sonido ambiente bajo la lluvia aquí con esta ganadería del tránsito en san miguel y ahí esperamos sus comentarios y nuevamente muy agradecidos porque nos ven saludos amigos échale no hay problema ahí aprientamos lo que no pasa espérate, es el chiquito tíramelo, este ya estuvo solo el chiquitillo es pero o sea, hay que no ahí déjalo, ahí déjalo que mire, solo para que mire ahí déjalo oye vaya Otro Este la deja ahí Pero ya Esta es la más grandota Milagro 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 Va a costar que enfocar Uno por uno ¡Ah! 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 y 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